Bueno, ahora vamos a platicar con el magistrado Alfonso Fragoso, con la característica que Alfonso Fragoso presidió y a este Tribunal de Justicia, lo cual le da un conocimiento más profundo de la función jurisdiccional en Guanajuato. Ahora magistrado en la tercera sala penal y coordinador del semipleno penal. Poncho, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Arnoldo, me da mucho gusto. ¿Cómo sientes estos cuatro años con Miguel Valadez al frente? ¿Cómo sientes que se aprovechó, que áreas de oportunidad quedan? ¿Cómo está la situación de la justicia penal en Guanajuato? Te pregunto en particular a la penal porque es de la especialidad y porque es de la que más solemos hablar. Mira, refiriéndome a la gestión del magistrado Valadez, desde luego ha sido una etapa de consolidación de muchos procesos, pero también de reinicio y de reforzamiento y de presencia a nivel del Estado, porque como tú bien lo señalas, en una etapa previa tuvimos que echar a andar los sistemas, pero ahorita estos sistemas ya se han convertido en una realidad para la sociedad y desde luego está sujeta a cuestionamientos, sí, hablo en particular de la penal, aunque tú sabes que el Poder Judicial maneja ocho sistemas distintos, próximamente nueve con el laboral. Que parece que eso los trae preocupados. Nos trae preocupados porque obviamente no tenemos todavía la ley que va a establecer el procedimiento laboral y por lo tanto... No se puede presupuestar, no se puede programar. Estamos haciendo cálculos, como lo mencionaba el presidente en su informe, hemos estado haciendo algunos trabajos de proyección con base en la información con la que disponemos actualmente, las cargas de trabajo laborales que hay en el Estado, los lugares donde se está prestando el servicio. Entonces, con la información de la que disponemos se está haciendo una proyección, estimando las necesidades de infraestructura, de equipamiento, de personal que se puedan requerir, pero no es posible aterrizarla, concretarla, porque no tenemos todavía la ley que nos va a decir exactamente cuáles van a ser los requerimientos. Pero lo que sí estamos procurando es estar preparados con los escenarios probables para que en el momento en que la ley surja y ya se publique, ya tengamos claridad sobre las fechas en que va a iniciar este sistema, pues tratar de acortar los tiempos para salir a tiempo. ¿Implicaría crecer en las dos instancias? Bueno, no sabemos realmente si va a haber una segunda instancia como ocurre en otros sistemas a través de las apelaciones, pero esa es una de las partes que está pendiente. Es un cambio en una justicia que tiene mucho tiempo en México y que fue un pilar. Es una justicia de mucha importancia para el desarrollo económico y social del país, del Estado, desde luego. O sea, ¿ya no habrá esta justicia federal, laboral y local, laboral? Sí, va a haber esta diferencia. Todavía asuntos de carácter federal se van a seguir manejando ahora por el Poder Judicial de la Federación. Y los asuntos locales los manejará el Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Ya hablaremos de eso cuando tengamos más... Más detalles y más... Que tiene que ser 2018. Bueno, está en la reforma constitucional que ya se aprobó, se marcó como límite para tener ya la normatividad en febrero del próximo año. Y en ese momento que tengamos la ley vamos a saber cuándo iniciaría ya propiamente el sistema a operar. Porque las leyes muchas veces marcan plazos y deben marcarlos. La vacación legis, exactamente, para poder implementar lo necesario. Deja de preguntarte el tema penal, porque creo que es algo que interesa mucho a la sociedad en general. O sea, seguimos viendo, escuchando... Bueno, y más grave o delicado cuando lo escuchamos de autoridades como los gobernadores, el propio gobernador Márquez, cuestionamientos al sistema oral por los resultados que está arrojando. Todo el mundo entendemos que es un proceso, que son muchas partes involucradas. Desde tu punto de vista, ¿cómo salir de este debate? Que pareciera ser un falso debate para encaminar las cosas a producir los mejores resultados que todos esperamos. Mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro todos, ciudadanos y autoridades, es que el problema de la inseguridad es un problema que nos interesa, nos afecta y nos preocupa a todos. Al ciudadano común, la distinción entre autoridades, competencias y responsabilidades, no le queda clara ni tiene por qué tal vez, pero le preocupa estar tranquilo en su casa, en su trabajo, en la calle. Y esta sensación de inseguridad creciente, desde luego, que es algo que a todos nos afecta. Sin embargo, me parece que al sistema acusatorio probablemente se le esté atribuyendo mayor carga de responsabilidad en este fenómeno de la que le corresponde estrictamente. Porque tú recordarás, Arnoldo, que hasta hace muy poco tiempo el gran reclamo de la sociedad eran los juicios tardados, la tortura, la falta de presencia de los jueces en los juzgados, inocentes que salían libres en sentencia, pero que habían durado mucho tiempo en prisión, y entonces habían estado presos, se les etiqueta, después ya tienen problemas. En fin, había un reclamo ya muy claro de la sociedad, incluso hasta una película, por ahí recordarás, donde ya, exactamente, donde ya se estaba cuestionando fuertemente el sistema anterior. Este sistema acusatorio es un sistema de enjuiciamiento, eso es lo primero que hay que tener claro, es la forma de juzgar a los delincuentes, o a los inculpados, para decirlo correctamente, y no es una forma como tal de prevención, ni de combate directo al fenómeno delictivo, es la reacción del Estado. El juez depende de las pruebas que le aporte la autoridad ministerial también, ¿no? Es correcto. No estamos viendo la enchilada completa, como dirían los clásicos. Yo creo que hay que analizar, y en esto tienes toda la razón, hay que identificar los factores para poder establecer... ¿No hace falta que el Poder Judicial también sea un poco más agresivo en explicarnos esto a todos? Sí, yo creo que es importantísimo. Porque veo muy agresivos a sus críticos. Desde luego, sí. Mira, la naturaleza del juez, por sí misma, no es necesariamente... Polémica. ...la de seguir a los medios a polemizar, más bien el juez está acostumbrado a hablar a través de sus sentencias. Pero sí me queda claro que en un modelo de justicia como este, que además busca ser mucho más transparente, un componente de la transparencia de la justicia. De modo que si la sociedad no conoce bien cuál es la situación, pues puede formarse juicio equilibrado. Yo creo que también es importante que no eludamos cada uno de los actores, funcionarios públicos, nuestras propias responsabilidades. Nosotros, al interior del Poder Judicial, estamos permanentemente revisando el comportamiento de los procesos penales para ir viendo los criterios que se están utilizando e ir ajustando aquello que sea necesario. Pero mira, quizá uno de los temas fundamentales que se han criticado es el de la llamada puerta giratoria. Y déjame decirte, por ejemplo, que esto fue una respuesta a un reclamo social, como ya decía, de que la gente estuviera presa y luego resultara absuelta, que fuera inocente. Pero además sí hay mecanismos para mantener a una persona en prisión durante un proceso, porque sea peligrosa, porque el delito sea grave, o porque esté siendo procesada por otro delito a la vez. El criterio del juez se basa básicamente en la norma, en el sentido de establecer si se reúnen las condiciones legales, pero también interviene en valorar la justificación que el Ministerio Público le dé para que una persona siga privada de su libertad. A lo que quiero llegar es que sí hay mecanismos legales para que una persona peligrosa, que se justifique, que pone en riesgo a la sociedad o a los testigos, o que es un peligro vaya, el que siga libre puede estar en prisión, pero se requiere que se justifique esa circunstancia. Entonces, la regla en general es que esté libre, a menos que se demuestre la necesidad de que esté. Al final, esta parte sería una cuestión importante para el próximo líder del Poder Judicial. Bueno, esta comunicación, desde luego que tú señalas que es importante, pues es una de las funciones que son propias de la Presidencia, pero no exclusivas. El Presidente, desde luego, tiene la responsabilidad de conducir los procesos internos y externos, pero es responsabilidad de todo el sistema y de los propios jueces. Ahora las audiencias son públicas, tú lo sabes, la mayoría de ellas, salvo alguna excepción justificada, pero en general es tarea de todos los servidores públicos, en general, y en particular los del Poder Judicial, explicar cuáles son las características del sistema. Yo creo que el sistema está funcionando bien, hay que revisarlo permanentemente, hay que ajustar aquello que sea necesario, pero el balance me parece ha sido muy positivo, ya escuchábamos en el informe, ha habido evaluaciones totalmente imparciales de organismos nacionales e internacionales. Ya han salido muy bien. Y hemos salido bien. Lo que sí es importante es sumar esfuerzos, coordinar esfuerzos para efecto de que la inseguridad se combata desde los flancos que se tienen que combatir. Y cuando llegue a ustedes también hay una respuesta. Y que podamos nosotros como jueces imponer las sanciones a partir de las pruebas que se nos acercan. Poncho, muchas gracias. No, al contrario, Arnoldo, te agradezco mucho. Estamos platicando. Qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Con algunas dificultades para transmitir, pero creo que ya está todo bien. Que todo se haya resuelto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Felices fiestas. Igualmente. Nos vemos. Nos vemos el próximo año también. Cómo no, con mucho gusto y felicidades también a tu auditorio. Muy amables. Hoy una pausa. Esta fue la entrevista con Alfonso Fragoso, magistrado de la Tercera Sala Penal y coordinador a su vez del Semipleno Penal del Poder Judicial de Guanajuato. Regreso para una última entrevista. También tenemos noticias que comunicarles en un momento.